Ya estamos aquí en esta gran final, un excelente tercer y cuarto lugar Chicos les deseo suerte, aulos, vikings, vikingos Y que gane el mejor, un aplauso para los equipos por favor Vamos a dar contos Allá arriba home, en el amarillo Ok, home Mis visitantes, ellos, ok A la hora de marcar Y pero Luis piensa que está trabajando Ah, yo pensé que es rápido A la máquina Informó Luis Casos A 20 de cuento, se va el tiro Ok Ok, baile y se me equivo Ok, baile y se me equivoque 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 Hay competencia ilegal, Enrique Ineo Cuarto Más impresión, pase el arco a la espalda Buscando a Nacho Tanti Muñoz Conmigo Se mueve Ahí va Tierra Guada Guada Viva Contacto ilegal, defensivo Según la señal, ok, ok, ok En movimiento Pase Es bueno Se asegura dentro del terreno Pesby Cinco versus cinco Enrique empezando 150 para arriba Después de la voz Importante play Pesby Se mueve Pase Pase de la voz Levy Atenta Melo Saluda Levy Miki La chancada Moli Tiene sido Hay presión Toma Pase Si Pase Pase Concreto En movimiento Hay presión Pase Completo Se mueve Si se mueve Muñoz Si Y La chancada En movimiento San Juan Chua Un Pase Que Lo Feels Chua Chua Queda Juegos Bens Hues V No hay nada, tiene que buscar Enzo, Axel pendiente, pase arriba a la pala, Uribe Pase, Pase, Largo Pase, 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 Pase Pase, 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 Pase Pase, 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 Pase Pase, 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 P Poderiquido va por dos Sale la jugada Pérez Betú Ella moví el palón De la lado primero Y Pérez Betú Sale Pérez 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 Dos segundos El final uno Dos Pani Se va a meter la película Se mueve Se va ¡Uuuuh! ¡Por el palito! Dos productos y más Pien y el dedo Muñoz Tiene presión Pase Corto ¡Suy! Capiracita ¡Amovisito! ¡Amovisito! Señorita Pérez Muñoz En la cobertura de Excel ¡Pase! ¡Ponada! ¡Era! En movimiento Pérez Betú Muñoz Pérez A ver que tiene que ver Muñoz ¡Uy! ¡Aexel! Dice ¡Aexel! Muñoz Pase ¡Suy! ¡Suy! Salva Pase completo. Delgado. Williams. Grisby. ¡Tú! ¡Tú! ¡Com! ¡Tú! 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 ¡Uno es el suceso, la tierra, la plata, la plata, la plata... Tenga el número uno, Levy Pase completo!, ¡Rápido! A ver... Contato legal, conducta patriotivo ahí... Desde copulina... Go! Bien. Levy. Xavi. Va a ser completo, va a ser tercero Se mueve Rápido, va a ser posible Rápido, ya Neu Cuarto leo Pase Allá afuera Va a ser en cumbre de 21 Le agarró y botanera Primero, y gol Levy Va a ser completo Pinax va a ser en cumbre En contacto ilegal Polina Segunda de Pase Competa Sale la jugada Hay presión Pase A la pala Nada Cuarto El de la pala Que leo que la pala Va a ser Pase Poli A la pala Alegria Lidia A la pala A la pala A la pala Unión Suini Chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!